Me dijiste, yo te quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión Voy a caminar sobre el fuego, pero nadie, nadie pudo amarte como yo Amor no vuelva, amor a darme, amor excusas tontas para amarte Porque no puedo imaginarme, tan solo un día sin saber en donde hallarte Cada vez que tú te pierdes yo me vuelvo un ocho y no puedo hacer las cosas más sencillas Cada vez que tú te vas los días se me vuelven largos y las noches Te lo sabrías, solamente vivo del recuerdo cuando tú Me dijiste, yo te quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión Caminamos sobre el fuego, que nadie, nadie pudo amarte como yo Me dijiste, yo te quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión Caminamos sobre el fuego, pero nadie, nadie pudo amarte como yo Caminamos sobre el fuego, que nadie, nadie pudo amarte como yo am o cómo ser tu quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión